Olvidemos pa siempre Reconciliemos o mejor nos olvidamos Será lo que tú digas, demos paso a la razón Lo nuestro ha sido incierto, con dudas y reclamos Unos con justa causa o quizás sin comprensión Si hacemos el amor, quedamos insatisfechos Ninguno somos culpables, son las cosas del amor Somos tan diferentes, que no reconocemos Por miedo a quedar solos, forzamos esta unión Es que hace tanto tiempo, que los dos hemos vivido Este confuso idilio, que hoy llamamos amor Es que hace tanto tiempo, que los dos hemos vivido Este confuso idilio, que hoy llamamos amor Olvidemos pa siempre, hagamos a un lado Lo malo que ha pasado en nuestra historia de amor Si quieres reconciliemos, o mejor nos olvidamos Será lo que tú digas, demos paso a la razón Lo nuestro ha sido incierto, con dudas y reclamos Unos con justa causa o quizás sin comprensión Si hacemos el amor, quedamos insatisfechos Ninguno somos culpables, son las cosas del amor Somos tan diferentes, que no reconocemos Por miedo a quedar solos, forzamos esta unión Es que hace tanto tiempo, que los dos hemos vivido Este confuso idilio, que hoy llamamos amor Es que hace tanto tiempo, que los dos hemos vivido Este confuso idilio, que hoy llamamos amor